Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Hoy vamos a hacerles un video acerca de como hacerles un cultivo de microgusamo de avena Ya tengo como dos pero quiero hacer uno nuevo para los que aún no han visto los anteriores Vamos a la licuadora, pídanse la prestación con la condición que se la van a lavar otra vez Para que no se enoje ocupan también otro recipiente En este caso vamos a utilizar un vaso de alitro con su tapa Y vamos a ocupar avena que es lo más importante Esta avena nos va a servir como el alimento que va a ocupar nuestra cepa de microgusano Aquí tenemos una cepa inicial de microgusano No se alcanzan a ver los gusanos Pero aquí vienen muchísimos, vienen unos dos mil, tres mil gusanos Ya que son muy pequeños Vamos a agregar una porción de más o menos media taza de avena Ya con esa media taza tenemos suficiente alimento como para que nos rinda este cultivo Durante más o menos un mes de tiempo Así que vamos a abrir nuestra cepa también Bueno, ya es ahorita ya Vamos a prender nuestra licuadora y vamos a ponerle en el número uno Ya que esté así bien molidita la vamos a agarrar con cuidado Y la agregamos al vaso Nos debe de quedar aproximadamente unos dos dedos, dos o tres dedos Con esto está bien de altura, por ejemplo aquí vemos Son unos dos centímetros Y vamos a humedecerla bien Que quede con esta consistencia que tiene la cepa Que es así como, no sé, como masa Vamos a agregar un poco de agua sin que se nos ponga agua Vamos a batir para que se humedezca bien toda la avena que acabamos de moler Aquí ya está bien Bien humedecida ya toda Que no nos quede aguado Sino que nos quede como una pasta Así está bien Aquí vemos la consistencia de la avena Y ahora vamos a agregar la cepa Y este sería el último paso Vamos a agregar aquí la cepa inicial Para que los gusanos entren a su nuevo hábitat A su nuevo hogar Y pues van a tener muchísima comida Para un mes, dos meses Ya que veamos que la producción de microgusano Este, ya no es tan buena Vamos a hacer un nuevo cultivo Y así vamos a poder mantener nuestro microgusano Si lo tenemos en buenas condiciones Nunca se nos va a acabar Siempre nomás agarramos un poco del cultivo anterior Y hacemos uno nuevo Ya por último Vamos a hacer unos pequeños orificios Con unos alfileres O con un, no sé, un clavo Unos tres agujeros Para que tenga oxigenación Lo tapamos y lo dejamos en un lugar fresco En un lugar fresco Para que ahí se empiece a reproducir el microgusano Más o menos en una semana Ya vamos a tener suficiente microgusano Para poderlo colectar Con un pequeño pincelín de acuarela Aquí se va a ver todo pegado del microgusano Lo pasamos del pincelín Y lo enjuagamos en el acuario Y aquí les voy a dejar el link De otro video De como es que yo colecto el microgusano Y se lo doy de comer a los alevinas Ya que es un alimento muy bueno Con mucha proteína Y con eso nos van a crecer Nuestros alevines Alternándolo con Daphnia, Pulex Con Artemia Pues vamos a tener un buen desarrollo De nuestros betas Bueno, esto sería todo amigos Un saludo Y nos vemos en el próximo video Gracias Adiós Y nos vemos en el próximo video